Bueno, vamos a ver esta cuerda. Vamos a ver si se acabó seguro. Vamos a ver la cuerda. Vamos a ver. Se va a estar en un lugar. Por ahí se unen. Chau. Uy, por ahí y de. ¡Nos ve! ¡Nos ve! ¡Gracias! Me ha desaparecido antes, me lo asiguió ahora Están mirando ¡Uy! Este no me ha pasado ¡Pacate! ¡Pacate! ¡Gracias atrás! ¡Ven a espejo con la cabeza perfectamente! ¡Iniesta! ¡Sabe! ¡Fuck! ¡Sabe arriba! ¡¡¡Hay va!!! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Oh, no, 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 no. Oh, no, no, no. Oh, no, 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 no. Especial partido sin cámara y seco, sin chulo. Oh, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.